No se van a grabar bien Ya le puedo parar No, espérate Y hace un pasimo de noche hay que prepararte Que la fiesta ya comienza con ese padre Y las bolitas se visten muy elegantes En pura azúcar de la llora de un pasearte Es que son ya los monores para calentarte Y otra buena mi vela la voy a pegarle ¿Ya le paro? Ya Ah Ah, es que es un bebé ¡Duro peligro! 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 ¿Mami? Mira a Mami, la luz se ve ¿Valentine? ¡Valentine Day es coming! ¡Valentine Day es coming! ¡Valentine Day! ¿Valentine Day? ¿ all De ahí hay que sentar a la niña No, están dando nada más como lentes estos No sé qué, están dando No, están dando nada Tienes que dar un dólar Para... Un traigo pues No, ya puse No es un dólar No No, 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!